El intercambio con el personal que elabora en el hospital Dr. Antonio Luase Ciraola de Ciego de Ávila fue el espacio para dialogar sobre algunas de sus preocupaciones con respecto a temas novedosos que se recogen en la norma y entre ellos destaca el consentimiento informado al cual hizo referencia Leonardo Pérez Gallardo, profesor titular de Derecho Civil y Notarial en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. El consentimiento informado que es la piedra angular de los procederes médicos ese consentimiento necesita la intervención de la multidisciplina no es solo el médico el que puede intervenir es muy importante que intervengan psicólogos o que intervenga quizás un trabajador social u otra persona que pueda ayudar porque no es lo mismo la manera en que yo busco y logro el consentimiento informado de un paciente adulto de un paciente adulto mayor o sea, esto es trascendente e importante en este orden, primero, el legislador toma en cuenta el consentimiento en los distintos quehaceres en los distintos procederes no es lo mismo el consentimiento que yo voy a obtener para un ensayo clínico que el consentimiento que yo voy a obtener para una intervención quirúrgica que el consentimiento que yo voy a hacer para unas pruebas diagnósticas porque hay estándares internacionales que quedan regulados de qué pasa con un ensayo clínico qué pasa con un proceder quirúrgico porque el consentimiento se llama informado no porque yo le dije que lo iba a intervenir quirúrgicamente en el turno de las 11 de la mañana del lunes es porque yo le expliqué todos los riesgos que puede suponer la intervención quirúrgica esta legislación que fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2023 supera la Ley 41, Ley de la Salud Pública que data del 13 de julio de 1983 sin embargo, como enfatizó el doctor José Ángel Portal Miranda titular del ramo durante la presentación del anteproyecto de la nueva ley esta toma esencias de su predecesora se perfecciona, se enriquece y se actualiza de ahí que resulte tan controversial el tema de la eutanasia y el reconocimiento al derecho a una muerte digna el gran avance de esta ley es que se regule que se previa que se visualicen los cuidados para las vivos determinaciones sobre el final de la vida no necesariamente son actos eutanásicos determinaciones sobre el final de la vida es cómo quiero que transcurran los últimos años la ley de salud pública si deja previsto en uno de sus incisos la posibilidad de actos eutanásicos pero esa posibilidad, a mi juicio a mi juicio, yo no soy el experto sobre este tema y a mi juicio esta posibilidad necesita de una norma complementaria porque sin un protocolo médico sin las bases legales sin una discusión de los médicos que tengan que intervenir sobre este tema o sea, estos temas se aprueban por ley al encuentro que también asistieron el vicegobernador de la provincia vileña y Urbanis Espinosa Pérez y directivos del sector de la salud en el territorio coincidieron con los criterios de los trabajadores quienes al decir de la nueva ley de salud pública cubana aún falta mucho por interpretar y debatir sobre cada uno de sus artículos para conocer a profundidad una herramienta que el profesor Leonardo Pérez Gallardo catalogó como una especie de constitución Jenis Rodríguez Zavala Portal Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!